24.11 La gloria es para el Señor Proverbios 24.11 Amén Vamos a esperar que todos lo tengan Hermano vamos a leer del 11 Al 21 Leemos como está escrito Honrado y bendiciendo en nombre de Dios Padre, Hijo y el poder de su Espíritu Santo Dice Libra a los que son llevados a la muerte Salva a los que están en peligro de muerte Porque si dijeres ciertamente no lo supimos ¿Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma Él lo conocerá Y dará al hombre según sus obras Coma hijo mío de la miel Porque es buena Y el panal es dulce a tu paladar Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría Si la hallarás tendrás recompensa Y al fin Tu esperanza no será cortada Oh impío No aceches la tienda del justo No saques su cámara Porque siete veces cae el justo Y vuelve a levantarse Más los impíos caerán en el mal Cuando cayere tu enemigo No te regocijes Y cuando tropezares No se alegre tu corazón No sea que Jehová lo mire Y le desagrade Y aparte de sobre él Su enojo No te entremetas Con los malignos Ni tengas Envidia de los impíos Porque Para el malo no habrá buen fin Y la lámpara de los impíos Se apagará Teme a Jehová Hijo mío Y al Rey No Te entremetas Con los veleidosos Vamos a orar Padre nuestro Que estás en los cielos Gracias te damos Señor en esta noche Bendiga a su pueblo Bendiga a cada uno de mis hermanos Los que valientemente Señor Se han hecho presente Dios amado No importando La condición del tiempo La condición de su vida No importando el problema Tu pueblo Señor Está en este lugar Buscando Saciar su alma Su espíritu Si es tu Señor Enviando una palabra profética Usa mi boca Señor Como instrumento Para tu gloria Usa mi vida Señor Como instrumento Para tu gloria Señor Echamos fuera todo esto Toda sechanza Por parte del mal La arrepentemos De este lugar En el nombre de Jesús Amén Y amén Puede tomar asiento hermano Y mire querido hermano Esta lectura Es bien extensa Este tema En el cual Hermano Dios quiere que meditemos Mucha gente está muriendo Mucha gente está descendiendo A la sepultura Hermano Mucha gente Está perdiendo su vida Por la desobediencia Por eso La insistencia De obedecer A la palabra de Dios Por eso La insistencia De nosotros Los predicadores De que usted Obedezca a Dios De esa forma Hermano Obedeciendo A esta palabra Usted y yo Encontraremos Consolación El que obedece La palabra Encuentra Esa consolación Esa paz Que tremendo Que mucha gente Muere Y nosotros No hacemos nada Nosotros estamos Bien cómodos Estamos Bien tranquilos Hubo un muerto En la colonia Con solo que no sea De mi familia Suficiente Dice el hermano La hermana Amén Y bien Y bien Lo vio Por caminos Torcidos Que andaba El muchacho Y nunca Fuimos Quien Nos acercamos Y le dijimos Hermano Pues Una palabra En la cual Él pudiera Apartarse De ese caminar Cuantos Alaban a Dios Porque usted Sabe Que los mareros Los pandilleros Los ladrones Los borrachos Los homicidas Y toda esa gente Que no quiere Obedecer A la palabra Su final Será amargo Y nosotros No somos Quien De martillarle Día con día Esa palabra Y aunque se enoje Pero es el mandato Que el Señor Nos ha dado Es el mandato En el cual Usted y yo Debemos Hermano Trabajar Día con día Bien sabemos Que el hombre Mujerero Tarde o temprano Va a salir Con una enfermedad Y no somos Quien le decimos Cuantos Alaban a Dios Tenga cuidado Deje de andar Usted Queriendo imitar Esos pícaros Que tienen una Aquí otra Allá Y son Tan picaflores Que ya Ya tienen Cara de gorrión Cuantos Alaban a Dios Miren que tremendo Pero la palabra De Dios Nos manda Bien sabemos Que ese camino En el cual Se conducen Estas personas Camino De perdición Y de eso Nos viene hablando La palabra El proverbista Claramente Hermano Hablaba Aquella gente Hasta cierto modo Hermano La gente Bien sabe Cuál será El desenlace De una relación Prohibida Amén Con todo lo que no sea Con mi esposa Dice que se meta Con quien quiera No hermano Lo que no quieres Para tu vida Tampoco lo quieras Para tu hermano Porque entonces Porque entonces No estás cumpliendo La palabra de Dios Amarás a tu proje Como a ti mismo Y si a ti no te gusta Que te engañe Pues entonces No estés permitiendo El engaño En otras personas Pero eso sí Hay que Hermano Buscar la sabiduría Porque sin sabiduría Aunque estemos Hablando la verdad Vamos a caer mal ¿Cuánto lo creen hermano? Porque usted puede Estar diciendo la verdad Pero si no usa La sabiduría Lo que va a hacer Es hacer un problema Más grande aún Porque para eso Está la sabiduría Para aprender a hablar En el momento preciso En el cual hermano Nosotros no causemos Más dificultades Sino que hermano Pues tratemos De que esas dificultades Se acaben Y para eso Nosotros debemos Someternos a la palabra De Dios Y bien es cierto Dios revela Dios muestra Y yo creo en eso Y por eso estoy En una iglesia profética Y me salí De todas las congregaciones Porque cuando yo Veía algo Me decían Que los frijoles Me habían hecho daño Cuando yo veía Una visión Cuando yo tenía Una revelación Me decía Que la sope gallina Que me había tomado En el almuerzo Me hizo daño Me decían Que los huevos picados Con tomate y cebolla Me habían hecho daño Y por eso Yo estaba viendo Tales cosas Porque eso No es posible Pero si es posible Cuando tú Estás caminando De la mano de Dios La revelación Viene a tu vida Dios revela Dios revela Dios muestra Dios pone El sentir No es la Coca-Cola Que te tomaste La que te puso Ese sentir En tu corazón De no ir A tal lugar Porque te iba a pasar algo Amén Y por eso Me salí De todas esas congregaciones Antibíblicas Porque claramente Dice la palabra De Dios Allá el apóstol Pablo Le dijo a los corintios Procurar los dones espirituales Y sobre todo Que profetices Porque el que profetice Es mayor Que cualquier otro En la congregación Pero por eso A muchos profetas Se le han subido Los humos Pero ya se los va a bajar El Señor Porque aquí El grande y poderoso Es Cristo Jesús Amén Y esas congregaciones Allá Medio ven danzar A las viejitas Y las mandan A poner quietas Porque sabe Que a través De la danza Las cadenas Se revientan Y todos comienzan A ver al pastor Con otra mujer Y como es cierto Él está frenando El mover Del Espíritu Santo Porque cuando El Espíritu Santo Comienza a manifestarse Comienza el Señor A revelar Hasta los que no miran Ese día Ven Y esa visión Es dada Por Dios Amén Pero el que nada debe Nada teme El que nada debe Nada teme Por mí Usted puede danzar Desde principio a fin Y puede tener Todas las visiones Cada quien sabe Cómo camina Y tarde o temprano Si tus caminos Son torcidos El diablo Te va a terminar Avergonzando Y al final Te va a terminar Matando Amén Había un pastor Muy conocido Una iglesia Comenzó Con una profecía Recta Y ahí me enamoré Tanto No de la que Profetizaba Sino de la profecía Que Dios me enviaba Porque el Señor Me envió una profecía Yo era tan Incrédulo hermano Y lucho cada día Con eso Con la incredulidad Porque ahora No le creo A cualquiera Que empieza Hermano A hablar Trabalengua Le creo Al que anda Al Espíritu Santo No porque usted Ande hablando Trabalengua Crea que yo Le voy a decir Amén Yo le digo Amén Al Espíritu Porque el Señor Jesús bien dijo Mis ovejas Oyen mi voz Y me obedecen Y me siguen Pero hay voz Que no viene Dada de Dios ¿Cuántos Alaban a Dios? Me enamoré Tanto de la profecía Que el Señor Me dijo Cabalito Como yo estaba Gracias Dije yo Señor Porque yo sé Que tú has hablado Y hermano No me daba miedo Hay gente Le da miedo Venir a la profética A mí me encantaba Porque a mí me gusta Estar en un lugar Donde hay presencia De Dios Y donde está Dios Todo sale a la luz Donde está el Espíritu Santo Todo es revelado Hermano Todo sale a la luz Y eso es lo que me gusta Que el Señor Saque a luz Los que estén En tinieblas Para que no se estén Mofando Muchos pícaros En las iglesias Amén Hay congregaciones Llenas Pero solo de gente Pícara Y se mofan Porque es como Cuando el Espíritu Comienza a manifestarse El que está al frente El que está al frente Lo detiene Y hay de aquellos Que estén deteniendo El mover del Espíritu Santo Y eso es lo que a mí me gusta Hermano Estar en un lugar Donde Dios habla Y habla Hermano Con cumplimiento Porque hay muchos Que hablan Pero no se cumplen Porque la visión Que han visto Es mentirosa Por eso Dios no respalda Visión mentirosa Pida la visión Verdadera La visión Que a través Del Espíritu Santo Viene a nuestra vida Por eso Hermano Esta palabra Viene Pero bien Pero bien Cabal Para usted Y para mí Bien sabemos Hermanos Que esta gente Así como van Tarde o temprano La van a matar Y los muertos No alaban a Dios Los muertos No glorifican A Dios Mire Por eso Decía el proverbista Libra Los que son llevados A la muerte Hay viejitas Que son la mamá De los mareros De los descuartizadores Bien saben Que el hijo Tiene por allá Secuestrado a uno Que más noches Lo va a picar Y no es quien Detiene su homicidio ¿Cuántos alaban a Dios? No es quien Le dice al hijo Mira Deja libre Esa persona No Se queda callado Esa es cosa de ellos Dice Y después Allá anda llevándole De arrestar A la cárcel Y anda chillando Que se lo han metido Preso Por el homicidio Que ella misma Que él mismo Pudo haber detenido Y le estoy hablando Material Ahora Muchas veces Usted ve a su hermano Que ya no ora Y esa es muerte Segura Espiritual Y no somos Y no somos quien Lo motivamos A que vuelva Nuevamente A su primer amor Que ore Y que se congregue Aquí cada quien Libra su pellejo Dice todo Tomó la salvación Es individual No hermano Pero si usted Sabiendo Hacer lo bueno No lo hace Al final Le será contado Como un pecado Pecado en el cual Usted no ignora Que eso es pecado Decirle a su hermano Busque de Dios Hermano Con eso No le ofende Hay muchos Que se sienten Ofendidos Le dije a un cipote Bueno Y cuando vas a venir Al culto Le tuve que gritar Porque no se me dejaba Acercar Oiga Tuve que Como que Como que era loco Tuve que gritar Y el cipote Espere Espere Me dijo Ahí vengo otro día Y mire Ese día Creo que va a tardar Porque ahora Lo han involucrado En una muerte Y no se sabe Si va a salir Pero le alertamos Hermano De que se volviera Al Señor Porque en los caminos De Dios Ya no te van a involucrar En homicidios Amén Y si Aquí practicamos Homicidios Pero es en contra De Satanás Y esos homicidios Espirituales Hermanos Asesinando Demonios Eso De nada Nos van a juzgar Terrenalmente Al contrario Por reprender Al diablo Y sus demonios Y lanzarlos Al abismo Seremos recompensados Por Dios Bien sabe Que su hermano Se está muriendo Espiritualmente Hablando Y se hace El desentendido Pero Oiga En el versículo 12 Porque si dijera Ciertamente No lo supimos Acaso No lo entenderá El que pesa Los corazones Usted puede Ay hermano No sabía Que usted Tenía problemas Mentira Usted lo sabía Se anda metido En todo Se ocupa más De la vida De los demás Que de la suya Es mentira Que usted me diga Que no sabe La dificultad Que tiene la hermana Tal vez no la sabe Así Hermano Claramente Pero ya tiene Una noción Que la hermana Tiene problemas Y no me venga A dar mentiras Que no lo sabía Amén hermano Y no es quien Le dijo Mire hermana Vamos a la iglesia Si con solo Hermano Vele la carita Mucho Yo sé que Tienen problemas Con solo Verle El estado De ánimo A muchos Sé que están Siendo oprimidos Por el enemigo Y eso Es señal Que hay que orar Bastante por ellos Y es señal Que hay que acercárseles Y con mucho respeto Ofrecerle Nuestra ayuda Y ya sea Espiritual O de alguna manera Ver Hermano De que forma Se soluciona El problema Pero no Todo lo hemos hecho Hermano Así individual Ella que Que se someta Ella en su problema Y yo en el mío Pero no está de más Darle una manita Amiga al hermano No está de más Hermanos Querer Ayudar Porque para eso Porque para eso Nos ha dejado El Señor No para que Andemos Hermanos Ahí cada quien Individual Así como cuando Vienen todos los hermanos Que feo se ve Van todos los hermanos Reunidos Se sienten en una mesa En una pupusería Y a la hora De pagar las cuentas Cada quien pide Cuentas individuales Es que yo como Solo una pupusa Me comí Solo esa voy a pagar Que feo se ve En vez de decir Cuanto sale Vaya entre todos Recojamos esta cantidad Pero no Que hermanos Nadie está dispuesto A apoyar a su hermano En su necesidad Y el hermano Se fue con usted Porque usted Venga ese hermano Vamos Está como un día Miren Nos agarraron Bien bonito Nos agarraron Dijo El dueño del taller Vayan a pedir Un sorbete doble Cada uno Dijo Y se lo comen Oiga Y yo sin cinco Y los voy a pedir Porque el jefe dijo Al final Vaya Ya se lo comieron Ahora vayan a pagárselo Al señor Dijo Así mucho Vengase hermano A la hora de la cuenta Él fue confiando Que usted le dijo Vengase Es porque usted Lo había invitado Si o no A la hora de pedir la cuenta Vaya hermano Cuanto va a poner Si de entrada Le hubiera dicho Mire hermano Vamos a ir a comer Ahí todo Vamos a hacerle Ahí el hermano Como no anda Le iba a decir Mire no tengo Mejor no voy Me quedo aquí Y sigo ayunando Mire que tremendo Que al final Para meter en problemas A los hermanos Somos buenos Pero para ayudarle A salir de esos problemas A los hermanos Ahí nos cuesta Y si estamos De ánimo Le ayudamos Y si no Tal vez De quien pueda Y bien sabemos La necesidad Que hay en la casa De la hermana Que hay en la casa De los hermanos Pero sabe hermano No somos Quien Allá en el súper Mire va la hermana A la gran carretillada Pero nunca Se acuerda Que el hermano También está necesitado Y tiene niño chiquito Aunque sea una leche De a un dólar Se le lleva Amén Y les digo Cuando los apóstoles Administraban La iglesia primitiva Dice la Biblia Que no habían necesitados Dice la Biblia Que toda la gente Estaba Bien saciada Bien bendecida En todos lados Partían pan Aquí es bien difícil Eso ahora Hernán Te tengo para mí Ahora invitar A todos los hermanos Dice No hombre Eso es lo que mata El chucho Que tremendo hermano Porque Cuando los apóstoles Administraban Mire hermano Dice que no habían necesitado Y todos vendían Sus heredades Y se las llevaban A los apóstoles Y mucha gente Habladora Y bocona Dice Mejor volvámonos A la A la senda antigua Esa es la senda antigua De la que habla La Biblia Hermanos Que todos lo llevaban A los apóstoles Pero ahora En estos tiempos Tenga cuidado Porque esos apóstoles Que yo conozco Son unos grandes Sinvergüenza Usted vende su casa Y ni para una gaseosa Le van a dar Antes En el tiempo Los apóstoles Ellos administraban Y a los que tenían Necesidades Hermanos Les quitaban Esas necesidades Y les Y les ayudaban Ahora no Vaya a ver Los apóstoles Que hay en estos tiempos Viven en mansiones De 12 millones De dólares Viven Viajan No crean Que en carritos Viajan hermano En limusina No crean Que van a un aeropuerto A hacer una gran cola Para comprar un boleto Tienen su jet privado Y esta gente Vive hermanos Como si fueran reyes Cuando los apóstoles Del tiempo antiguo Eran personas humildes Que hermanos Se partían el lomo Porque la gente Estuviera bien Yo no sé si me está entendiendo Y por eso Nosotros Bien alerta Porque Oiga El apóstol No es cualquier persona En este caso Nosotros No debemos ser cristianos Del montón A cristianos como este Hay un puño Le pueden decir De esos que solo hablan Y no cumplen Pero cristianos responsables Son pocos Los que se ven También hermanos Cristianos que Que quieran Hermanos Pues obedecer a Dios Solo cuando están de buenas Porque cuando están de malas Difícilmente Mira ahora Una tormentita Muchos los dejó allá En su casa encerrados Y ahorita están Hermanos Invernando Como que son De esos osos Polares Una tormentita Si toda la semana Pasa lloviendo No se congrega Mire Dígale al señor Porque él es el que Manda la lluvia Que usted le lamora Unos dos dólares Y compra una buena sombrilla Yo admiro Unas hermanas Que andan sombrillas Andan un montón De plástico En la cartera De repente Hasta una tienda De campaña Habían armado allá En un evento Y ni se les da Allá anda la gran maleta Y yo decía Estas hermanas Para que andan Esta gran maleta Ellas no van a creer Que andan el montón De lociones Como muchas viejitas Allá anda Las lociones El gran bote Crema Allá anda De todas Estas viejitas Andan plásticos Tenazas Martillos Andan herramientas Si se queda Cualquier carro Ellas salen Con su martillo Sus tenazas Sus desarmadores Pero no Las cristianas De estos días No Hay cobijas Andan Suéteres Tremendo El montón De galletas Cosas hermano En las cuales De nada Aprovechan Dar esa cartera Llena Y yo decía Hermano Estas hermanas Pero de repente Todos iban mojando Vaya ya no se mojen Dijo Le pusieron Un gran toldo Al carro Donde íbamos Nadie se mojó Gracias hermanas Y sabe Y ni se les notaba Porque hasta bien Dobladita La andaban En un bolsoncito Que usted no hubiera creído Que hubiera cabido Ese gran plástico Que andaban Cristianos hermanos Que tienen visión Cristianos Que Que verdaderamente Hermanos Se preparan Se está preparando Usted Nos estamos preparando Porque Cristo Ya viene Sabía usted eso Las señales Se están cumpliendo Nos estamos preparando Como quien dice Hermano Si Cristo Viene más tarde Usted y yo Estamos preparados Será hermano Que Estamos listos Estamos viendo Que nuestras familias Se pierden Y no somos Quien le decimos Y mira Vamos a la iglesia Bien ve que Tiene problemas Aquella persona Y no es quien Le dice hombre Ahí te va a ayudar El Señor Ahí algo Algo va a hacer Dios con vos Si a veces No es necesario Que lleguen A un talo de aceite No es necesario Que lleguen Y le pongan Un trapo colorado En el lomo Que si hermano Dios hace Las demostraciones Las hace Pero a veces No es necesario Que a usted Lo llenen de aceite Como que lo van a freír No Si a veces La unción Desciende De parte de Dios Directa Porque hay sanidades Directas Hechas por Dios Y hay sanidades Que Dios utiliza Las manos de sus siervos Para que También Los siervos Hermanos Se motiven Porque eso es lo que Dios quiere Tenernos motivados Si no hay motivación De parte de Dios En estos caminos Nosotros no estuviéramos No sé si me está Entendiendo El señor Lo que quiere Es tenerte Motivado ¿Sabe la astucia De los patrones Allá? Yo no quería Dejar esa empresa Me decía El jefe Mira Orlando Me dijo Hace como que Esta empresa Es tuya Cuidámela Si ves Algunos Que me está Robando Decime Porque si yo Pierdo También perder Porque Aquí vamos a hacer Como que Pero de sueldo El mismo sueldo Y Dios Es diferente Usted y yo Exhortamos Consolamos No así como Los pícaros Véngase Mi hermana Aquí está Este pechito Para que usted Derrame sus lágrimas No Esa no es Manera de consolar Esa es manera De quererse Enamorar a la hermana Consolar Es decir Hermana Cristo le ama Él está Con usted Aunque tenga Luchas y dificultades El Señor Le está ayudando Esa es una manera De consolar Al que está En la prueba No acercarse Y abra Y robarle La gran petaca A la viejita No No es esa La forma Una manera De consolar Es hablarle Las promesas Que Dios Ha dejado Y si el Señor Te ve haciendo Las cosas Así como Él manda Te va a hacer Escalar Perdaños Miren hermano Me metí El problema Me la tomé Bien en serio Le ponía Así como dicen El dedo A uno A otro Y al final Todos los compañeros De trabajo Me odiaban Que tremendo Y por algo Que hermano Al final No tuve Ningún provecho Un día Me cansé De trabajar En ese lugar Porque nunca Me aumentaban El sueldo Y mire hermano Ya me querían Hasta descuartizar Los compañeros De trabajo Nunca me aumentaron Y yo me la había Tomado bien En serio Aquí es diferente La cosa Yo le sirvo A Dios Y Dios me recompensa Conforme Él La voluntad De Él Hermano Y aquí Sabe No hago Trabajo en vano Aquí debemos De dar el todo Por el todo Si lo damos En nuestro lugar De trabajo Porque no lo vamos A dar En la obra De Dios Pero si decimos No yo no sabía Yo por eso Dejaba que la gente Si Si como Nada pasa Sin que Dios Lo permite Pero usted y yo Nos ha dado Autoridad A Dios A usted le dio Autoridad Para corregir A sus hijos Y si alguien Se mete Mire aquí Está en la parte De nacimiento Que dice que yo soy El papá De esta muchacha Así es de que Ella se ha portado Mal Yo tengo la autoridad De pegarle Uno de sus Tres hinchazos Estos alaban A Dios Porque si Dios te ha dado La autoridad Eso si No exasperéis De tal manera Que los hijos Quieran dejar La casa Porque a mí Me habían enseñado Que tenía que Tener a mis hijos Solo hacerles Una mirada Y los bichos Cayeran al vuelo Y no es así La manera A los hijos Hay que darles Confianza Amor Compresión Ternura Amén Pero tampoco Serán Caguetos Mira Mamá Fíjate que me besé Con un niño Métale Un hinchazo Porque no tiene edad Ahorita está estudiando Y cuando tengamos Un título Que diga Licenciada En ciencias De la educación Doctora En no sé qué Ahí Pues Como dijo Abraham Mi hijo Isaac Ya Es tiempo Que tenga mujer Porque ya lo preparé Así es que Siervo Me le vas a conseguir Una mujer Allá A mi parentela Y mandó A su siervo Esto le traía Una muchachona Bien guapa Pero yo ya estaba listo Cipotes Que estudiando Andan Y ya quieren Acompañarse ¿Qué van a hacer? Ni sumar pueden Arana Les van a hacer ¿Sí hermano? Cuando ya esté lista La mamá Hija Hoy si te podés casar Me imagino Que ya tenés Algún pretendiente A lo mejor Tiene unos cinco Pero solo decídese Por uno ¿A mí? Pero sabe una cosa Ahora Llegan los dipotes A buscar trabajo Mire Yo vengo a buscar trabajo Ah sí Aquí tenemos trabajo Pero lo que quiero saber Es cuánto me va a pagar Bueno Aquí el pago Es conforme A lo que usted puede hacer ¿Qué puede hacer? Nada Ah pues no le podemos Pagar nada Amén Porque antes de cobrar Un sueldo Usted tiene que aprender A ganárselo Y es la ley Porque hermano Aquí la bendición Para ser salvos Tenemos que trabajar Por nuestra salvación Nadie va a ser salvo Así hermano Por así Por así No La salvación Se adquiere A través Hermano De acercarse a Dios Y de someterse a Él Dice la palabra Porque si dijera Ciertamente No lo supimos Hoy ya lo sabe Si usted quiere ser salvo Tiene que luchar Por su salvación Resistir al diablo Ahora Muchos dicen No yo no sabía Pero Dios Que pesa los corazones Sabe que tú lo sabías Dios que escudriña Los corazones Sabe que tú sabías Sabe que meterse Con mujer casada Es adulterio Sabe Y si lo hace Se lo va a llevar El diablo Y no le vaya a decir Al Señor Señor yo no lo sabía Que era adulterio Meterme con una casada Ya lo sabes Porque Dios Ha pesado tu corazón Lo ha medido Dios conoce Amén Ay Señor Yo no sabía Que fornicación Era pecado La fornicación Es un pecado Si para eso Dios Instituyó el matrimonio Amén Es que no estoy seguro Si esta es la mía Suéltela entonces Suéltela No estoy seguro Si ella es La que Con la que quiero llegar Era viejito Entonces si no está seguro Apártese Y cuando esté seguro Vuélvase a juntar Pero si no está seguro Mejor suéltese Y deje de estarse quemando O si no Cásese A ver Porque así es la bendición Porque Dios lo sabe Y no le vaya a decir Si él es el que Pese el corazón Yo no lo sabía Lo sabemos Hermano Y eso es lo que No se está predicando En las iglesias Porque muchos Se les van a ir Porque muchos Cuando se les habla De matrimonio Ay Dios Como que Es una maldición Y no se dan cuenta Que el matrimonio Porque ha sido instituido Por Dios Es una bendición Y si quiere Busquémoslo En este texto Me equivoco Pero si me equivoco Ay me perdona 13 4 De Hebreos Y se lo quiero leer Porque mire hermano Fíjese que Han habido muchas Profecías De adulterio De fornicación Que han mandado A esta congregación Y a muchas congregaciones Y queremos cortar Esa maldición De raíz 13 4 De Hebreos Dice mire Honroso Sea En todos El matrimonio Y el Lecho Sin mancilla Pero a los Fornicarios Y a los Adúlteros Los juzgará Dios Ahí está Ahí está el negocio O sea que usted Y yo No podemos Juzgarlo Ahí Usted Iguimos inventando Pero Dios Lo va a juzgar Y oígame bien De Dios Nadie se escapa Ahora Honroso Dice O sea Es algo Aprobado Por Dios Cuando le hablan De matrimonio Hay personas Que le hablan De matrimonio Yo no Yo no voy Estos pastores Solo casar Quieren Pues si Si el matrimonio Es el paso Para salir Del pecado No Yo doy Yo doy ese paso Si estando yo en el mundo Lo di hermano Porque yo quería hacer las cosas bien Mire Resulta Hermano Que cuando yo me casé No era del todo convertido Todavía me drogaba Todavía me ponía algo Algo loco Así Y así un cóctel Del diablo Que hermano Hoy que Que me acuerdo Hasta me asusto Y me da miedo Pero como cuando Está en la garra Del diablo Es el más valoroso Pero cuando Acepto a Cristo Hoy hermano Es un gran Miedoso Ustedes Alaban a Dios Sabe Dios conoce Si usted dice No yo no sabía Pero si ya sabía Dios ya le vio Ahora Rápidamente Hoy si vamos ligero Versículo 13 Come hijo mío De la miel Porque es buena Y el panal es dulce A tu paladar Así será A tu alma El conocimiento La sabiduría Si la hallar Tendrá Recompensa Y al fin Tu esperanza No será cortada Sabe querido hermano Que Esta palabra Es de gran bendición La sabiduría El conocimiento Nos ayuda Para no pecar Si usted ya conoce Cuáles son Las veredas Del enemigo Para que mandar Por ella Ya tiene El conocimiento Como opera El enemigo Solo ponga Trabajar La sabiduría No hombre Si el diablo Mal paga Quien bien le sirve Para que le voy A servir Para eso Es necesario El conocimiento Para conocer De que manera Opera el enemigo Mira el enemigo Al viejito No le va a mandar Otra viejita Porque Andante Está con la viejita Que tiene Le va a mandar Una de 25 Y el viejito Piensa que Que por chulo Por Por precioso Esa de 25 Le ha echado Mentira Por desbarrancarte Del evangelio Lo ha hecho No te va a mandar Si ya tienes 80 años No te va a mandar Una de 90 Mentira Te va a mandar Una treintona A lo mucho Una cuarentona Amén Pero jamás Te va a mandar Una cienona Cuantos alaban a Dios Siempre el enemigo Va buscando La manera De entusiasmarte Por eso es necesario Vivir en el espíritu Para que la carne No te ponga Así como Como berrinchoso Entusiasmado Por algo Que no vas a poder Consumar Un viejito De 80 años Que va a poder Hermano Consumar algo Aunque sea muy joven Aunque Aunque quieras Poner En práctica Todas tus picardías Juveniles Ya no te da El ancho El cuerpo Cuantos alaban a Dios Y mire Por eso De muchos viejitos Y la La viagra Ha matado Un montón De viejitos Pícaros Sinvergüenzas Venga Las que vengan Dice Para eso Hoy han inventado Esta pastillita Mágica Mentira Es otra mentira Del diablo Ha matado A muchos Sinvergüenzas Allá han quedado Tiesos Muertos Estilentes Por andar Queriendo Hermano Burlarse Dios no puede Ser burlado Todo lo que El hombre Sembrar Eso Segará Ahí Ahí Y por eso Me gusta esta palabra Conocimiento Y sabiduría Es una mezcla Pero allá en el mundo Mezclábamos guaro Con cerveza No hombre Era un diablo Completo Mezclábamos Piedra y marido No hombre Si era Era una fusión Satánica Aquí Si tú Pones Sabiduría Y conocimiento No tan fácil El diablo Te va a hacer frente Yo no sé Hermano Aquí debemos De poner en práctica O sea Allá en el mundo Eramos buenos Para hacer Cocteles Satánicos Pues aquí Hermano Tenemos la palabra Que la podemos Utilizar Como herramienta Como arma Y le aseguro Que con Solo que usted Y yo Tengamos el conocimiento Y la sabiduría Le aseguro Que el diablo Siempre Saldrá burlado Conózcale Las veredas Al diablo Si no por gusto El señor lo mandó A caminar Allá Junto con los borrachos No por gusto El señor te mandó Un tiempo destacado Al mundo No por gusto El señor te mandó A que fueras amigo De los pícaros De allá Para que veas Como opera el enemigo Y ahora Cuando alguien te vea Con picardía Repréndalo En el nombre de Jesús Reprénda ese demonio Y ya Si alguien le da la mano Y ya le está sobando Así las uñitas Quítale su mano Y repréndalo En el nombre de Jesús Muchos alaban a Dios Pero como hay muchos Que andan con ganas De casarse Cualquiera Que le doy la mano Y es porque ya Quiere ofrecerle matrimonio Espere Que ya va a venir El que Dios Le va a preparar Y así como Así como es la persona Así Dios le prepara La ayuda idónea Así como es el varón Así Dios le prepara La hembra Que va a estar a su lado Y lo va a soportar Si a usted no le gusta Bañarse El Señor le va a preparar Una Que no le importe Que usted no se bañe Porque hay viejitas Que mire Mire si no pueden ver Al hombre que no se baña Porque lo están regañando Y el hombre enfermo Anda Tremendo Mire Por eso es necesario Que nosotros Aprendamos Del conocimiento Y la sabiduría De Dios Oiga Versículo 15 O impío No aceches La tienda Del justo No saques Su cámara Porque siete veces Cae el justo Y que dice Se queda tirado Vuelve a levantarse Hermano Si usted Por A o B razón Cayó Levántese Levántese Eso sí No haga como los bichos Que se recogilen Todos los días No No También También nos vamos Nos vamos a centrar Pero Pero si usted Anhela hacer eso Reconcílie Si yo así era Yo hermano Pasé un tiempo Que hasta pena Me daba después Allá Me salía del culto Solo dos Jaloncitos Le pegaba el cigarro Y me volvía a meter A la hora Que llamaban A reconciliar Yo era el primero Si ni hayan llamado Yo ya estaba ahí Hasta me felicitaban Porque yo sabía Que necesitaba ayuda Y hermano Sabía que Dios Me la podía dar Y mire Hasta el día de ahora Dios Me ha ayudado tanto Que yo hermano He visto la gloria De Dios Para la gloria De Dios Ya voy para Ocho años Hermana Yo era un fumador Empedernido Un drogadicto Empedernido Un borracho Empedernido Era empedernido Hermano En toda la cochinada Del diablo Pero sabe una cosa De ahí me sacó Dios Para gloria De su nombre Y ahora hermano Yo glorifico A Dios Siete bases Cae justo Se levanta Levantémonos Cada día Hermano Y levantémonos Con un propósito Este día Le voy a fallar Menos a Dios Y aunque Le falles más Ustedes Desanimes Vendrán Días mejores A ver Hermano Vendrán Días mejores Le dijo En el 17 Y aquí termino Hoy si Cuando cayere Tu enemigo No te regocijes Es un consejo Sigamos leyendo Y cuando tropezare No se alegre No se alegre Tu corazón ¿Por qué? No sea que Jehová Lo mire Y le desagrade Y aparte De sobre él Su enojo Dios está enojado Con mucha gente Y nosotros No vemos el día En el cual Dios Los castigue Pero ¿Por qué será? Porque no más Dios los empieza A castigar Nosotros vamos A poner cara De político En navidad Cuando se da cuenta Que le van a dar Un vale De 10 mil dólares Amén Por eso Dios no ha hecho nada Porque nosotros Al ver Tirado Aquel que nos hizo daño Nos vamos a burlar De él Y por eso Dios No hace nada Hasta que usted Y yo Maduremos Espiritualmente Y aprendamos A sobrellevar Los juicios De Dios En las personas Que nos han hecho daño Hasta entonces Dios Va a obrar Y eso es lo que No entiende Veo que hacen esto Que hacen lo otro Y yo que voy a la iglesia Y me pasa de todo Y estos que hacen Y les hacen Nada les pasa Ojalá un día Se los lleven presos Pues no se los van a llevar Solo porque usted lo diga Nadie va a ir preso Es porque Dios lo dice No sé si me está entendiendo Mejor hay ideas Es que en las manos De Dios Ese asunto Y si es posible No toques Ese tema Y ahí déjeselo Al Señor De repente Dios Le va a dar la noticia Mira el que te hizo daño Mira como lo tengo Pero no te regocijes Porque si no Poquito Le va a durar La fiesta Y Dios Aparta su ira Y el impío Vuelve a las andadas No sé si me está entendiendo Seamos responsables En esto Versículo 21 Teme a Jehová Hijo mío Y al Rey Y no te entremetas Con los veleidosos Aquí está el último consejo Tres consejos Teme a Jehová Teme al Rey Y no te metas Con los veleidosos ¿Sabe quién es una persona Veleidosa? Que no le pone empeño A nada Son cristianos Pero no le ponen empeño A nada Desde que llegaron Así están Todos apagados Y así van a estar Hasta que Cristo venga Y ahí se van a quedar Más apagados Esos son los veleidosos No se meta con ellos Los van a hacer veleidosos Usted también Y de repente Ya no le va a poner Interés a la palabra Ya no le va a poner Interés a los cánticos Y se va a hacer Un veleidoso más Que al final Se va a quedar burlado Porque el Señor No viene por gente Veleidosa Que no le pone empeño Él viene por una iglesia Viva Que se esfuerza Que se limpia Y se lava Con la sangre de Cristo Dele palmas a Dios Hasta aquí Dios me ayudó Mis hermanos La paz del Señor Nos acompañe Siempre Vamos hermano A orar Para terminar Pero antes pregunto Si alguno recibió algo Pero si ninguno recibió Voy a dejar A mi esposa Que entregue Esa dotación De víveres A las familias Que ellas Las hermanas Pues Van a Van a beneficiar Con esos víveres Pasa mi esposita Ahí A entregar Esa bendición Gloria al Señor Pasa mi esposa Pasa mi esposa Pasa mi esposa